Estamos aquí en el estudio del doctor Humberto Próspero. Hoy se hizo lectura a la sentencia del asesinato de Roberto Sábol, que es quiero de Ramos Mejía, un crimen que hace nueve meses conmocionó a toda la sociedad y que hoy se hizo la lectura de la sentencia que finalmente a Leandro Suárez fue de prisión perpetua. Y aquí está la familia, sí que escucharon la sentencia, Pedro, su papá. Bueno, Pedro, esta primera sensación después de haber escuchado el fallo de la justicia. Bueno, es un poco de alivio por la sentencia de lo que esperábamos y gracias a los abogados y a los jueces, fue todo bastante rápido, yo creo que fue en tiempo récord. Gracias a los canales, a todos los movileros que nos acompañan siempre, porque si no fuera por ello, estos pasan años y no se aclarece nada. ¿Siente un poco de alivio a partir de lo que escuchó, que hay por lo menos algo de justicia? Y alivio hay, bueno, se hizo justicia, pero ya como te dije hoy, justicia sería si pueda revivir mi hijo, pero eso nunca va a pasar, así que lo vamos a tener en el corazón toda la vida, en el recuerdo, y eso es imposible de olvidarse y ni calmar los sentimientos. No, 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 es muy malo, como te dije hoy. Es muy feo perder un hijo de esta manera, que me lo asesinen. ¿Por qué? No hay motivo, no hay motivo, porque quiere llevarse unos pesos, no me mates a mi hijo. No, no, no se puede creer. No se puede creer, no, no, nunca me va a entrar en la cabeza, nunca. Más allá de verlo hoy, si bien a través de una computadora, pero que bueno, en este momento condenado, por lo menos. Sí, bueno, un poquito más de tranquilidad y espero que no salga nunca. No, porque yo como te dije, no puede estar en la sociedad, porque quizá lo vuelve a hacer de nuevo, no sé. De hecho, tiene antecedentes. Ya tiene antecedentes, sí, bueno. No supo aprovechar cuando lo soltaron, volvió a robar y a hacer lo peor que pudo hacer. Bueno, gracias, eh, por todo. Gracias, gracias, Pedro. También está Patricia, la esposa de Roberto. Bueno, vos también, imagino, un año, casi nueve meses, en realidad. ¿Cómo fuiste llevando todo este proceso hasta el día de hoy? No, en familia, juntos, agradecida, bueno, primeramente que a toda la familia, de parte de los Agos, de los Giglio, y bueno, y también a la gente que se acerca al kiosco todos los días, porque esto es todos los días que la gente viene y nos viene a dar apoyo, a que se haga justicia, y bueno, y ojalá que, bueno, como dijo Pedro, tampoco nunca nos van a devolver la vida de Roberto, pero por lo menos hoy se hizo justicia. ¿Sentís eso? Cuando escuchabas el fallo, ¿sentías eso? Sí, sí, hoy por lo menos nos da un poquito más de tranquilidad, pero es un poquito más de tranquilidad, nada más. Pero también así entendemos que hay un montón de gente que nace con mucho odio, como este Leandro Suárez, y que, no sé, lo único que quería en su vida, me parece que era eso, se ve que tenía ganas de vivir sus años en la cárcel. Y así, bueno, ¿hoy confiás un poco más en la justicia a partir del fallo? Un poco más, sí, tampoco es que, bueno, que uno puede vivir tranquilo, porque salís a donde salgas, capital, provincia, lo que sea, y también te roban, y por un celular, por lo que sea, no se puede vivir así. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Y permíteme la última, Maxi, al doctor que llevó adelante todo este proceso. Doctor, bueno, lo que habían pedido finalmente se lo otorgó el tribunal. Sí, sí, gracias por consultarme. La fiscalía, en cabeza del doctor Sergio Antín, y el otro colega del particular damnificado, el doctor Tiberio, que pertenece al estudio del doctor Burlando, junto con el estudio nuestro, solicitamos la pena de prisión perpetua, y fue lo que los jueces entendieron que sucedió. La defensa había propuesto un robo con resultado de homicidio, que es una pena sensiblemente inferior, pero los jueces del tribunal oral entendieron que los hechos sucedieron del modo que lo presentó la fiscalía y las querellas. Como dije antes, el fallo no está firme, puede intervenir la casación de la provincia, la corte provincial, incluso la corte suprema, pero lo categórico que se vio en el debate, y ahora vamos a ver los fundamentos del fallo, más adelante entiendo que esta sentencia ya estaría sellada. Bien, doctor, y se habló, y por último, en la acción de este asesino, hoy así marcado por la justicia, un desprecio por la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, porque en el debate intentó una defensa de que había habido un forcejeo, pero bueno, las pericias del cuerpo departamental de La Matanza, la pericia balística, la autopsia misma, hablaron por la voz de Roberto que no pudo hablar, y contradijeron absolutamente los dichos de Suárez de cómo había sucedido el episodio. Por lo tanto, yo entiendo que los jueces habrán visto eso, lo vamos a ver en la sentencia, y entendieron que fue un homicidio a sangre fría, prácticamente una ejecución por la cantidad de disparos y las partes en el cuerpo que había impactado. ¿Satisfecho, doctor? Desde el punto de vista de la justicia, muy satisfecho, y bueno, esperando que las familias lleven mejor este trance, y también esperando por una sociedad mejor y más justa. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Bien, Maxi, bueno, esto ha sido la sentencia esperada, un crimen que generó mucha conmoción en la sociedad, movilizaciones, y que, bueno, esperaba hoy esta resolución que terminó con Leandro Suárez condenado a prisión perpetua. Bueno, impecable, Leo, desde el lugar, y en este caso, hay que decir que ha actuado muy rápidamente la justicia, ¿no?, nueve meses, y ya está la condena del tribunal oral a prisión perpetua, es cierto que después está la instancia de apelación, la justicia provincial, pero nueve meses, la verdad que uno espera... Una velocidad que no estamos acostumbrados a la justicia. Efectivamente, que haya este tipo de resoluciones, ¿no?, en un trámite transparente y con celeridad, ¿no?, no con los tiempos habituales de la justicia en la Argentina.